Y hoy es sábado de proyectos y en el día de hoy nos encontramos en Los Algarrobos en el proyecto residencial El Tucán, el cual es un conjunto residencial pequeño pero muy privado y lo mejor es que contamos con unidades de entrega inmediata y pronta entrega. Acompáñenos a conocer este modelo de dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina y terraza desde $94,500. Y este modelo residencial es de dos habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina pero estas casas tienen un detalle muy especial que ningún proyecto lo tiene y lo vamos a descubrir. ¿Cuáles vienen con la cerca hecha? Acompáñenme a conocer el área de las habitaciones que son habitaciones muy amplias. Miren esta es la habitación principal, es una habitación muy muy amplia, tiene con cielo raso suspendido tipo skyline y tenemos el baño que es un baño muy amplio con revestimientos de piso a techo. En el baño de la habitación principal los revestimientos van de piso a techo, en el segundo baño tienen alguna variante que ya lo vamos a descubrir. Este es el pasillo que conduce a la segunda habitación que es la que vemos esta, como pueden ver también es una habitación de forma rectangular muy amplia, tenemos nuevamente cielo raso tipo skyline, tenemos dos ventanas que brindan mucha luz a la habitación, el espacio para closet y saliendo de aquí a la mano derecha podemos ver que tenemos el baño, en el baño si tenemos los revestimientos a la altura de 1.80 y el resto del baño a 1.65 aproximadamente. El área de cocina con sala y comedor es un área que es abierta tipo americano lo cual me gusta mucho y podemos ver que acá tenemos un sobre de granito con su barra tipo desayunador y esta es el área de la lavandería, como pueden ver es una lavandería cerrada, techada, cuenta con su tina doble, tenemos dos ventanas para la ventilación y acá tenemos una puerta de metal de seguridad, entonces esta es el área de la lavandería que está integrada y contigua al área de cocina y si ustedes gustan pueden crear una puerta allí para hacer una división. Algo que me gusta mucho de este modelo residencial es que tiene la opción de una tercera habitación y vamos a descubrir porque esta puerta me lleva a lo que es la terraza, sí, esta casa también tiene en terraza, vamos a verla. Esta es la terraza que como pueden ver es un espacio que es muy fácil de convertir a una tercera habitación, del otro lado como ya les indiqué en el vídeo está el área de sala comedor por lo tanto si la familia necesita habilitar una tercera habitación es muy fácil, podemos sellar esta pared y podemos extender esto para entonces hacer una tercera habitación. También quiero que aprecien el tipo de cerca que tiene instalada ya la casa, todas las casas que tenemos para entrega ya vienen con su cerca y los lotes van desde 450 metros, algunos decímetros más decímetros menos pero 450 y también vienen con el área de tendedero ya instalado. Y si deseas visitar y conocer el proyecto no dude en contactarnos igual recuerda que te ayudamos con la aprobación bancaria.